Hasta el recinto recreativo El Llano, llegaron distintas delegaciones de las comunidades escolares municipales, pertenecientes al Departamento de Educación Lautarino, quienes participaron de una jornada de autocuidado y cierre del año escolar. Allí, en una primera instancia se efectuaron actividades recreativas con baile entretenido, junto con una capacitación en cuidado de la voz. Además, en el lugar, el asesor Daemos, Juan Sangüesa, entregó diplomas de reconocimientos a docentes y asistentes de las escuelas y liceos. El alcalde Raúl Chíferli Díaz se hizo presente, quien dio un saludo y felicitó el esfuerzo y dedicación de las comunidades escolares durante el 2016. Bueno, contento de estar acá apoyando la educación, sobre todo a los funcionarios del Departamento de Educación. Bueno, lo hicimos también en la mañana con el Departamento de Salud y también la semana pasada lo hicimos también con las funcionarios municipales. La idea es poder colaborar y poder juntar todo el gremio, digamos, del Departamento de Educación, porque creo que es la función que hacen ellos, trabajar durante todos los años los profesores, el asistente de educación, los auxiliares, la gente que trabaja en el establecimiento de la educación de Lautaro, es también darle un agradecimiento, una despedida como se merecen ellos, en el sentido que esta actividad de poder compartir algo agradable, un rico asado, ensalada, compartir un vaso de bebida, lo une más con familia, con la familia de educación. Con nada de más en que se realizó un gran almuerzo, donde cada establecimiento pudo compartir de manera sana, en este cierre del año escolar, una actividad del DAEM, en que se buscó recompensar el trabajo realizado por docentes, administrativos y asistentes de la educación en el año que ya despedimos. ¡Gracias!